Hoy, martes 26 de agosto, se ha celebrado la ya tradicional judiada, con motivo de las fiestas del Real Sitio. Un evento al que acuden miles de personas para disfrutar de este plato único, los judiones de la granja. Los judiones se preparan desde las 5 y media de la mañana, como ha indicado el presidente de la Asociación de Cocineros, Ignacio Sanz. A los 1.100 kilos de judiones hemos incorporado 450 kilos de chorizo, 500 kilos de morro y careta y oreja, 180 kilos de morcilla, 150 kilos de codillo de jamón, que se pone, después se saca, después se limpia y se vuelve a echar, 300 kilos de cebollas, 45 kilos de ajos, 50 litros de aceite de oliva, 12 kilos de pimentón dulce, sal, lo suficiente y hojas de laurel. Al evento también han acudido el alcalde de la granja, José Luis Vázquez, quien ha hablado de su posible candidatura a secretario general del PSOE en Castilla y León, el próximo año. Es mi última judiada como alcalde de esta legislatura. Luego ya serán los vecinos de Lagranja y de Balsaín los que determinen si va a ser José Luis Vázquez o cualquier otro de los compañeros políticos de las distintas fuerzas que concurran en las elecciones del 2015. E indudablemente no es incompatible que los militantes del PSOE en Castilla y León entiendan que José Luis Vázquez pueda ser su secretario general, con que pueda seguir siendo el alcalde si así los ciudadanos de San Ildefonso lo consideran. Dentro del PSOE en Castilla y León hay una serie de personas que han puesto su persona, su trayectoria, su compromiso al servicio de los compañeros del partido. Pues indudablemente una parece ser que es el compañero Julio Villarrubia, exsecretario general, otra parece ser que es Ana Redondo. También se habla de Soraya pero hay tantos y tantos, el alcalde de Soria y por supuesto el alcalde de San Ildefonso también se presta, se presta a echar una mano si así lo consideran. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, también ha asistido a la judiada para promocionar el judión de la granja, ya que obtuvo el pasado enero la marca de caridad. Gracias por ver el video.